Bienvenidos amigos a un nuevo video, así es. Hoy voy a tener que desarmar este GamePad porque me lo han pedido muchos en mi video de hace como dos años que hice que aún me siguen preguntando por este GamePad que como la calidad, que si vibra por dentro, que como es por dentro entonces dije bueno, sabes que voy a hacer un video para todos los que tienen dudas de la calidad como es el plástico, de que está hecho por dentro si tiene a lo mejor esos motores que hacen que vibre el control sinceramente yo digo que no lo tiene, pero os voy a sacar de dudas todas formas hoy van a ver como lo desarmo así que bueno aquí tengo mi teléfono para que tengan una mejor toma y vean de que está hecho y aquí está esta pieza que se la quité que bueno, no tiene mucha ciencia, nada más va aquí y ya así que bueno, pues vamos a empezar el video y nos vemos ahorita bien amigos, pues ya vamos a empezar a desarmarlo, por qué no que bueno, si no han visto el video de la review de este GamePad se los voy a dejar al final de este video en la descripción también, no se preocupen pero bueno, vamos a empezar a desarmarlo para ver los componentes espero no cargármelo de todas formas ya llevo dos años usándolo lo uso más para jugar Minecraft en el móvil casi es Free Fire, si agarra bien pero no me gustaba mucho por la cuestión de retraso a la hora de disparar entonces me costaba una vez a molestia, entonces no me gustaba entonces sinceramente este para jugar Minecraft se los recomiendo bastante o juegos así como emulador entonces con el tiempo no se me ha descargado así tan rápido me ha durado la batería sinceramente este que si noté es que este gatillo como que ya no agarra bien como este o sea este se siente todavía duro pero el de este lado ya se siente muy aguadito y la palanca de esta se queda pegada o sea no se si lo alcancen a ver pero se queda ligeramente como hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo, entonces a veces se queda pegada y el mono se queda dando vueltas solo esos detalles de uso normales supongo para la calidad que es pues puede fallarte con el tiempo, eso es normal es que le voy a dar play a mi, a mi teléfono aquí tienen en la toma, les voy a poner aquí está el control, como pueden ver es que voy a agarrar un desarmador traigo este por si de casualidad está sucio, polvoso y lo limpiamos ¿verdad? pero bueno pues esperemos que no es que voy a proceder a desarmarlo pero poder ahí está disculpen si no estoy bien enfocado pero mi cámara no enfoca sola la tengo que estar enfocando manualmente entonces según yo estoy enfocado así que bueno de todos modos tengo dos tomas la de la webcam de este lado y aquí la de la Nikon y la del celular que están viendo que igual no enfoca bien pero bueno al menos aquí si veo si enfoca o no y ya les enfoco y aquí tenemos un desarmador aquí ahorita ya llevo más de la mitad de los tornillos así que espero desarmarlo más rápido lo estoy haciendo lo más rápido posible la verdad es que yo no me puedo quejar me ha funcionado para lo que quiero que es jugar Minecraft nada más pero si ya ahorita actualmente ya me da esos fallos en el control que les digo y la franca se queda pegada el control ya está el gatillo izquierdo ya está muy aguadito entonces dije es momento uff ¿vieron? a lo lo que lo quité se despegó estas cositas de plástico no sé si lo ve bien bien que son de los laterales vean es un hueco o sea esto nada más es como que la pura piña bien aquí está desarmadito aquí tenemos la primera pieza que como pueden ver no sé si se alcanza a distinguir aquí en el teléfono pero nada más tiene un como resortito aquí que hace la función que regrese ¿vieron? entonces ahí miren este resorte es el que me está dando los problemas no sé si lo alcancé a nivel por ejemplo este está bien levantadito pero este ya está doblado ¿no? o sea como que está roto ¿vieron? ya no ya no regresa tan fácil por eso este botón se quedó aguado porque ya no ya no regresaba como este entonces ahí por ejemplo esta es la falla esta es la calidad que tiene este control y se ve que el resorte se oxidó a lo mejor no lo alcanzan a distinguir muy bien bueno es que no tengo cámara macro pero créanme se nota oxidado en esta parte de por aquí bueno no se ve bien pero está oxidado entonces ya está roto miren ya se rompió se terminó de romper miren ya se rompió la patita ya se rompió el resorte este de aquí del gatillo entonces pues ya es señal de que ya ya no funciona entonces es muy muy chafa la verdad ahora vamos a ver los componentes de aquí tenemos una batería sinceramente no sé de cuántos bateos sea porque bueno está forrado de azul como pueden ver voy a tratar de de despegarlo bien aquí tenemos donde van los gatillos esto no se ve tan mala de calidad sinceramente déjenme les digo les digo no se ve tan mal si se ve resistente sinceramente esto este de acá este también se ve bastante buenardo está bien soldado este también se ve bien así que bueno vamos a ver por ejemplo esta parte de aquí a lo mejor no se ve bien pero se ve como chorreado que puede ser este de la misma soldadura que a veces usan para cuando lo soldan los pins tienen hasta como pasta a lo mejor es como que esos chorreos como la pasta de la soldadura que usan o posiblemente sea mi sudor no lo sabemos a ver hay una forma de tiene aquí tornillos lo voy a quitar vamos a proceder es un poco difícil no sé todos los que se dedican a hacer videos de desarmando cosas y grabando sinceramente porque es muy complicado grabar y desatornillar esto porque la posición que estoy es bastante incómoda yo requiero a lo mejor acercármelo más pero si lo hago se pierde la toma entonces es complicado es complicado bien ya quité esto ahora que me falta estos son los botones las palomitas pero quiero quitar el de acá entonces como trueno ojo bien no sé no veo ningún indicio de más tornillos ok ya está saliendo ya está saliendo ya salió bien vamos a ver la calidad de adentro del control como pueden ver no hay nada nuevo son simplemente botones normales de plástico y en la parte de abajo es goma como cualquier control de playstation uno que encontrábamos generalmente este tipo de materiales bien por ejemplo este está como roto no sé por qué o sea no tiene la continuidad pero no se ve roto o sea como que ya ese error de fabrica este cacho que le falta y bueno aquí podemos ver los botones nada nuevo pestañas para que no se salgan de su lugar el botón este que cambia de color es transparente tiene solamente una goma aquí para cuando lo presionas nada inusual tenemos los botones del star y del select muy comunes para los de playstation para aquellos que lograron desarmar su control del playstation uno o playstation dos entenderán de lo que estoy hablando de estas cosas se sentirán familiarizados porque bueno pues es bastante similar el plástico como les digo es rígido no nada nada nuevo este también es rígido el de acá bien vamos a ver la placa bien aquí les comento la batería del otro lado vean sinceramente mi opinión no lo ven bien enfocado pero yo veo la placa y está bien fabricada sinceramente está bien fabricada no le encuentro así como errores o de esas plaquetas de madera así muy corrientotes no si se ve que es una placa muy bien de buena no tan 100% buena calidad pero si es bastante de una gama media alta porque si se ve muy bien la placa no sé si alguien está viendo un técnico este video dígamelo si está bien soldado o no lo que poco alcancen a ver pero para mí que he desarmado varias cosas Xbox 360 y todo eso para mí pues si se ve bastante bien no veo soldaduras mal hechas está muy bien este sinceramente está muy bien fabricado lo único que si les veo corriente pues les digo es que es los plásticos y los botones y los resortes de estas cosas las gomitas estas de aquí vamos a tratar de desafar una ahí está estos es lo único que lo hace más corriente este tipo de material pero bueno si quieren ahorrar para que salga más barato está bastante bien estas son muy comunes para las de Playstation 1 como les digo son bastante igualitas creo que las de Play 2 también las tenían las de Playstation 3 y Playstation 4 creo que ya es diferente y no se diga las del 5 ya no usan este tipo de mecanismo ya es un poco más similar pero diferente la verdad aquí tiene un botón que a la hora de cuando apretamos haga esa función de que truene está bastante bien a lo mejor lo que no me convence mucho son estas terminales que si se ven muy corrientonas pero posiblemente a lo mejor duran más porque son como que no es como como plana o sea como que viaja un simple alambre a través de esta banda porque tiene si se alcanzan a ver ahí tiene unos alambres esos entran y no están recubiertos con este plástico parece de ese alambre que usas para envolver tu pan bimbo tu pan de ese largo vamos a ver el que está fallando aquí está vamos a ver vamos a checar se siente más aguado que esta esta aún está se siente bastante durita todavía pero esta pues es la que uso más entonces esta si ya está hasta truena escuchan vieron truena entonces posiblemente le falte lubricar como podemos no sé si alcancen a ver pero yo veo desgaste del plástico aquí a los lados no sé si lo alcancen a ver tiene este desgaste como polvito blanco pero eso es por tanto estar manipulando la palanquita se va raspando con estos de aquí y esos polvitos se van hasta abajo y se van atorando con el mecanismo y hace que también se vaya trabando genera con la pasta porque tienen una pasta dentro que es la grasita una grasa blanca que tienen que hace que pues no se trabe pero esa grasa cuando tiene mucho polvo o así tierrita se hace dura entonces yo creo que esa pasta ya está haciendo dura por eso se empieza a trabar por su truena pero bueno no sé como lo vean ustedes amigos la calidad yo sinceramente al verlo si le puedo dar un 8 porque si está bien fabricado no le veo errores sus soldaduras son unos 100% limpias como por ejemplo este de aquí que no sé para qué sea pero está bastante bien a comparación de otras cosas que he visto chinas juguetes que si de plano están súper mal soldados tienen unos cacahuates así súper gigantes o sea pues para hacer algo chino y muy barato no está tan mal armado la batería esta me ha salido buena sinceramente y qué bueno que se puede cambiar como pueden ver se puede se desprende aquí y simplemente se pide la pila ya sea en un radio ya haga un estereo en donde sea donde o por internet no sé aquí la cuestión es de que no sé cuántos vatios sea o sea cuántos watts o no sé yo creo que tendría que quitarle el plástico este azul para ver de cuántos o con un como se dice con un un aparato para ver cuántos vatios da no sé cómo se me olvida disculpen no soy técnico en esto pero me gusta desarmar mis cosas pero con ese aparato podemos también checar de cuántos este voltaje es la pila y ya porque posiblemente sea muy arriesgado quitarle el plástico azul así que sinceramente no voy a atrever a quitárselo nada más para ver si tiene alguna leyenda de cuántos vatios sea pero bueno no pasa nada pero bueno lo podría despegar pero está súper pegadísimo y no quiero cargarme la esta porque la batería está como les digo me ha funcionado bastante bien la batería no sé qué marca sea a lo mejor algunos de ustedes lo tengan y ya su batería está pues bueno amigos no sé cómo vieron ustedes la calidad del control para mí está bastante bien no me puedo quejar es un producto que pues le doy un 8 como les digo no es un material súper guay de alta gama así pero para mí pues está bien construido y me ha funcionado bien ahorita voy a solucionar los problemas que le encontré ahorita por el uso como pueden ver pero es normal y bueno por la calidad pues es que se te descomponga más rápido entonces voy a checar cómo lo soluciono esas fallas que encontré ahorita y bueno pues si tú lo tienes deja en los comentarios tu experiencia con este control si te ha ido súper mal o algo así porque algunos he leído por ahí en algunos comentarios que no les ha salido bueno que no se conecta y cosas así entonces bueno en mi caso afortunadamente no me ha pasado con este me ha funcionado bastante bien hasta el momento ahorita ya empezó a dar lata pero bueno lo voy a arreglar pues nada si se me pasó decirles algo déjenos en los comentarios sus dudas y yo les estaré respondiendo los mensajes así que bueno pues yo sé qué hacer y nos vemos en un próximo video suscríbete y deja tu like y vean los videos de MC Mario que están muy buenos hace parkour y están en este mismo canal así que chequen los videitos y vean los nuevos videos que vaya subiendo y los pasados así que bueno pues chaito bye bye ya se volvemos bye como hacia la derecha